Soraya, tu cumpleaños es en un mes. ¿Qué quieres en tu fiesta? Unicorn. ¿Y qué más quieres? Pizza Candy Soda. Pero eso tiene mucho azúcar. ¿Cuál es tu soda favorita? Soda de limón. Limón. Oh, ok. ¿Por qué no hacemos un agua fresca con limón y pepinos? Pero déjame prepararlo. ¿Te va a gustar? Ok. Ok. ¿Y está el agua fresca? Ok. ¿Quieres probar? Mmm, qué bueno. ¿Y qué más quieres? Yo quiero dulces. Dulces. ¿Y cuál es tu dulce favorito? Comer de fruta. Pero la pura fruta es mejor. ¿Por qué no hacemos paletas de sandía adentro? Ok. 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 Mira Soraya, vamos a agarrar un poco de su negra y lo vamos a poner aquí, ok? ¿Me quieres ayudar? Un poquito así. Y un poquito más. Ok. Ahora vamos a poner un poco de limón, ¿sí? Ok. Uno. Ahora, un poquito de limón. Ok. Ya lo vamos a licuar, ¿sí? Ok, Soraya, ya está listo, ¿ok? Vamos a... ¿Sí? Ok. ¿Ya es todo lo que necesitamos o necesitamos algo más? ¿Por qué no hacemos nachos de manzana con un poquito de mantequilla de maní y granola? Ok. ¿Sí? Ok. Mira, así vamos a hacer los apple nachos. En vez de chips, vamos a poner manzanas. Y en vez de queso, vamos a poner peanut butter. Y en vez de carne, vamos a poner granola. Lighter, lighter granola. Sí, mucho, mucho granola. Y vamos a poner peanut butter porque peanut butter tiene mucha proteína. Ok. Y decorarlo como lo quieres. ¿Listo? Voy a poner un poco de peanut butter. ¿Ya? Ok. Así. Puedes agregar granola. ¿Qué te gusta? Mmm. Ok. Ahora ya está. Sé que la fruta tiene mucho azúcar, pero es bien natural. ¿Quieres, lo quieres probar? Sí. ¿Sí? Y para tu piñata, vamos a poner muchos dulces y juguetes. ¿Verdad? No. Y para tu piñata, vamos a poner los dulces... No. 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 No, no.